El Dinobov viene a representar el neso indisoluble que hay entre Valencia y el Valencia Club de Fútbol, representado con su fiesta mayor que es Las Fallas, por eso hemos puesto una madre fallera y el Miguelete, y como guiño al equipo rival hemos añadido a su hijo un equipaje del Barcelona y la Sagrada Familia de Fondo. Pues esta iniciativa del Valencia Club de Fútbol y del Ayuntamiento de Valencia, la verdad que es un globo de aire para nuestra profesión, y la verdad que se agradece poder hacer algo y que esté en el Museo del Valencia. Es para mí, también como valencianista de cuna, para mí es un grandísimo honor y lo he disfrutado mucho, y saber que una pieza mía va a estar aquí es para mí un orgullo.